Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero mostrar cómo tocar Estrellita que es una pieza re famosa para principiantes así que espero que les guste y después al final tengo una sorpresa les voy a mostrar la Estrellita Porteña El comienzo de Estrellita es muy fácil se toca todo en la cuerda de La y en la cuerda de Mi en la segunda y la primera, ¿no? son todas negras si las pensamos esta es una blanca 1, 2 y la segunda parte es Mi, Mi, Red y vuelve al comienzo se puede usar en lugar del Mi al aire la práctica del cuarto dedo que nos viene bien ahora la vuelta al cuarto y ahora si la Estrellita viene a Buenos Aires este es un golpe arco que no figura ni en el Sepsic ni en el Suzuki bueno, espero que les haya gustado un poco para divertirnos en estos tiempos un poco difíciles para todos no olviden de suscribirse abajo si les gusta van a ver siempre novedades un abrazo fuerte para todos